La presencia del fenómeno del niño está ocasionando que poco se registren lluvias en el territorio nacional, lo que viene a generar algunas crisis de alimentos en algunas comunidades del país debido a la sequía, por lo que el movimiento comunal nicaragüense destacó la importancia de la implementación de la cosecha de agua. Una crisis de falta de alimentos del campo, en tanto ya la sequía está afectando seriamente a pequeñas agricultoras, pequeños agricultores en productos que son del pan nuestro de cada día y que vienen al mercado oriental, al mercado de mayoreo, pero igualmente a otros mercados de ciudades importantes del país y en general, donde quiera que tengamos que consumir productos que son cosechados, productos del agua, de tal forma que estaríamos haciendo esta alerta en el sentido de que desde las comunidades podamos asegurar con más rigurosidad el almacenamiento de agua cuando pueda caer alguna lluvia, pero igual forma la importancia estratégica de país y de comunidades por cosechar agua. Eso significa, por ejemplo, proteger los ambientes donde nace la misma. Asimismo, destacó que hay algunas comunidades que están teniendo crisis para el acceso al vital líquido. Estamos teniendo problemas, estaríamos teniendo problemas no solamente en cuanto a la situación alimentaria, sino que la falta de este vital líquido para los animales domésticos, para el uso doméstico, ya no digamos de consumo humano, en términos de potabilidad. Por esto, entonces, estaríamos también alertando a que de las comunidades coordinemos bien con las autoridades locales, porque ya conocemos de experiencias en las que las alcaldías municipales están llevando pipas de agua a algunas comunidades, e incluso en algunos casos hay situaciones un poquito difíciles en el sentido de que hay gente que quiere más, otros quieren agarrar un poco más en términos de su malde que les corresponde. Y esas son cosas de la cotidianidad vecinal o comunitaria, pero que tenemos que organizarnos mejor de tal manera que todos tengamos por igual el consumo de agua a partir de que las alcaldías municipales, conocemos de experiencia, están llevando el vital líquido por esta vía a ciertas comunidades que ya están teniendo situaciones de crisis. Por lo demás, el alerta es el mismo a que la falta de agua, tanto en términos de potabilidad, uso doméstico, pero también de la pequeña agricultura, y por qué no también de los animales domésticos, están teniendo ya situaciones bastante difíciles que afectan la salud humana y la salud en el medio ambiente en cuanto a la falta de este recurso tan importante. Esto implicaría, por ejemplo, a que nos protejamos más y nos cuidemos mejor desde el punto de vista también de la aparición de posibles enfermedades que son producto de la falta de agua. Noticias 12, Darlen Tellez.